de los huecos y baches que existen en las avenidas y calles del distrito de Miraflores. En esta calle, si usted cuenta desde el Ovala hasta el otro lado, cuente cuántos huecos hay, hay más de 100. ¿Ha visto muchos huecos en distintos puntos de Miraflores? Un montón. ¿Qué calle? Pardo, para abajo, en todos sitios. Huecos que no son de la magnitud de otros distritos, pero que igual son peligrosos porque podrían ocasionar accidentes de tránsito. Según la Municipalidad de Miraflores, una vía mal conservada genera hasta un 50% de probabilidades de que ocurra un accidente. Cuando existe un bache, un hueco en la vía, los conductores lo que realizan es evaden el hueco invadiendo el otro carril. Al hacer esa maniobra, el conductor que está por el carril que han invadido, pues también hace una maniobra, frena en seco o impacta. Todo eso produce siniestro de tránsito. Por ello, el municipio Miraflorino activó el Fono Parche, un número al cual los vecinos podrán llamar para reportar los desperfectos que tienen las pistas de su zona. El vecino, quien es el mejor informante nuestro, nos llama, nos reporta algún hueco que reviste cierto riesgo y nosotros pues identificamos, vamos, marcamos y programamos estos trabajos entre 24 y 48 horas. Hay vías que están en buen estado y por alguna circunstancia, un sobrepeso o una falla a veces de la red de tuberías de agua, desagüe, se malora. El primer punto de reparación fue la cuadra 4 de la avenida Comandante Espinar, gracias al aviso de uno de los vecinos. Hemos llamado y en menos de 24 horas nos han atendido y bueno, con satisfacción que están respondiendo y eso es lo que necesitamos los vecinos. ¿Cuánto tiempo tenía este hueco? Ya como tres semanas, sí. De repente empezó a abrirse el hueco y empezó a ver el problema, ¿no? ¿Consideraba que era peligroso? Por supuesto, porque nosotros acá del edificio salen los vecinos para cruzar la avenida. Cuando vienen los vehículos a velocidad y encuentran el hueco, al esquivarlo no puede suceder un accidente. Otros residentes también vieron con buenos ojos la propuesta. Añadieron que debe existir un plan de reparación total de pistas. Los huecos están así, bueno, las pistas obviamente se van maltratando, pero también es porque creo que también no les hacen un buen mantenimiento, ¿no? Debería ser un mantenimiento integral. Exacto. Desde la Municipalidad de Miraflores aclararon que existe un plan conjunto de rehabilitación que se ejecutará de manera paralela. Un tremendo caos se registró.